AFP el balance del naufragio, el jueves, de un ferry en el lago Victoria, en Tanzania, llegó este sábado a los 209 muertos, según las autoridades que anunciaron inesperadamente el rescate de un sobreviviente. Los rescatistas hallaron a esa persona entre los restos del MV Nierere, un ferry que llevaba a bordo un número desconocido de pasajeros. Su capacidad oficial de transporte era de 101 personas. Personas. Lamentamos la muerte de 209 personas, 172 de las cuales ya fueron identificadas por familiares y 112 reclamadas por sus allegados para enterrarlas, indicó el ministro de Transportes y Saktan vuelve en conferencia de prensa transmitida por la televisión pública tanzana TVC One. Puede leer, un naufragio en Tanzania deja más de 100 muertos el gobernador de la región de Muanza, noroeste, John Moniella, dijo en la misma conferencia de prensa transmitida por televisión pública que ya se envió un dispositivo, para, voltear, la nave y acelerar la búsqueda. Las operaciones de búsqueda se terminarán este sábado, anunció por su parte el jefe del ejército tanzano, el general Benas Mavello. El casco del barco, en torno al cual se afanan los rescatistas, sobresale del agua a apenas unas decenas de metros de la isla de Ucara, destino final del ferry. Testigos y sobrevivientes dieron dos versiones diferentes de la catástrofe, pero parece evidente que la sobrecarga de la nave es una causa. Según algunas personas, varios pasajeros se desplazaron hacia la proa al acercarse al muelle, un movimiento que parece que desequilibró a la embarcación. Según otras, el capitán, distraído con su celular, no realizó bien la maniobra de acercamiento al embarcadero y, al intentar solucionarlo, realizó una maniobra brutal que hizo naufragar al ferry. Le recomendamos, más de mil migrantes ahogados en el Mediterráneo central desde 2017 en otros naufragios ocurridos en la región de los Grandes Lagos en el pasado se responsabilizó a embarcaciones sobrecargadas y los elevados balances de muertos al hecho de que la mayoría de los pasajeros no sabían nadar. No obstante, a media jornada de este sábado, contra todo lo esperado, se rescató vivo entre los restos del ferry a su ingeniero, tras pasar casi dos días en un compartimento aún lleno de aire, indicó el diputado M. Cundi. Fue trasladado inmediatamente a un centro de salud. Negligencia, el presidente Tanzano, John Magufuli, quien habló de una, negligencia, ordenó la noche del viernes, la detención de todas las personas implicadas en la gestión del ferry. Los responsables serán absolutamente castigados, prometió. El ferry, MV Nierere, realizaba el trayecto entre la isla de Ucara y la de Uquerewe, justo enfrente y donde se encuentra la localidad de Bugolora, a la que suelen acudir los habitantes de Ucara a por provisiones. Las banderas estaban a media hasta este sábado por todo Tanzania, después de que el presidente declarara el viernes un luto nacional de cuatro días para rendir homenaje a las víctimas de la catástrofe. Puede interesar, el pueblo salvado por los inmigrantes, el secretario general de la ONU, Antonio Buterres, presentó sus condolencias a las familias de las víctimas, al gobierno y al pueblo de la República Unida de Tanzania. Entre la población del país, la tristeza iba dejando paso a un enfado y una indignación que las promesas de medidas del presidente Magufuli no lograban calmar. Además de que la navegación es difícil en el mayor lago de África, y a menudo se hace en vetustos navíos, las autoridades suelen prestar poca atención a la seguridad. El primer día, cuando aún había esperanza de encontrar supervivientes, las operaciones de rescate se suspendieron por la noche debido a la oscuridad, ya que nuestros servicios marítimos de rescate no están equipados para trabajar de noche, dijo con indignación Felicia Antarimo, un joven estudiante de Moshi, Norte. Como si nuestros gobernantes esperaran que los accidentes ocurran salvo durante el día, ironizo. Punto. En 1996, unas 800 personas, según la Cruz Roja, murieron en el naufragio del ferry Bukova, sobrecargado de pasajeros, a unas cuantas millas marinas de las costas de Muanza. Punto.